Juan Carlos Escuderos es aspirante a ser candidato a la alcaldía del municipio de Toro. En diálogo con CNS Noticias, explicó algunas de sus propuestas. Bueno, realmente yo vengo, primero que todo, a agradecerle a ustedes por la invitación. La verdad, hoy vengo a hablar como un líder social, que hemos venido haciendo un trabajo importante en el municipio de Toro. Y hoy vengo, básicamente, acompañando a un gran amigo escritor del municipio de Toro, Harold García Parra, en su quinto versión del libro, Toro y sus protagonistas. ¿Cuál es como un poquito el perfil suyo? ¿Qué hace? Juan Carlos Escuderos es empresario, es un comerciante del municipio de Toro. Básicamente vengo de la empresa privada y hemos hecho un trabajo social desde mucho tiempo atrás, desde la parte privada. ¿Cuál es esa aspiración? ¿Por qué quiere aspirar posiblemente a ser candidato a la alcaldía de Toro? Bueno, pues la verdad, mujer, quiero ser candidato a la alcaldía de Toro y quiero ser alcalde de Toro, porque he sido un crítico desde la parte privada, he sido un crítico del politiquero, he sido un crítico de las personas que en época de campaña todo se puede y cuando llegan al poder, llegan a ocupar este cargo tan importante, no se puede nada. Entonces, a la gente hay que hablarle claro, preciso y conciso. ¿Qué le falta a Toro en este momento y cuál es su visión de Toro? Bueno, en este momento vamos enfocados en la reactivación económica. A Toro le hace falta estudio a nivel superior y le hace falta empresas para generar empleo en este municipio. Eso es el clamor de la gran mayoría de las personas del municipio de Toro, Valle. ¿Cuáles serían sus propuestas de una manera muy rápida para el municipio? Bueno, vamos a reactivar la economía y reactivando la economía vamos a ayudar mucho, porque estos municipios del Valle y más del norte del Valle son potencialmente agrícolas, ¿no? Tenemos la gran parte de las personas y la gran parte de la economía del municipio va enfocado en el agro y en la agricultura. Entonces hay que apoyar mucho al campesino y al agro. El campesino es el que menos pide y es al que menos le dan, ¿cierto? El campesino que nos piden a nosotros, por ejemplo, los que estamos en este tema allá. Entonces nos piden vías de acceso, que le ayudemos con las vías de acceso, que le ayudemos a la salud y que le ayudemos en la educación. Son tres puntos primordiales, no solo para el campesino, para todo el pueblo, pero el campesino debe tener una prioridad en este caso. Bueno, aspira a quién le dé el aval y cuándo se estaría haciendo oficial su candidatura. Bueno, ya la candidatura se hace oficial hace próximamente 15 días. Estamos recogiendo firmas, también hicimos un proceso, porque soy claro también en esto. Esto no se debe manejar con un color político. Queremos manejar un coaval donde todos los partidos que quieran apoyar esta candidatura son bienvenidos. Pero también, muy importante, pediéndole la opinión al municipio de Toro, si me ven a mí como candidato a la alcaldía, realmente ayer nomás inscribimos las firmas a la registraduría y entonces ahí es donde le dice el pueblo a uno, sí queremos que sea candidato usted a la alcaldía de Toro Valle. ¿Usted dice independiente o que lo avale algún partido? No, de todas maneras hay que nos avale a no solo uno y no varios partidos, como te digo, es un coaval, pero entonces también, con mucha satisfacción, el pueblo también está apoyando esta candidatura. La invitación para que la gente también lo acompañe y tenga en cuenta su nombre. Bueno, Juan Carlos Escudero de Toro Valle, un saludo muy especial a mi gente de Toro e inmensamente agradecido por todo el acompañamiento y por todo el apoyo que me han demostrado. Siempre seré su amigo y recuerden siempre que Juan Carlos Escudero está para servirle. Dios los bendiga. ¡Gracias!